Bien, en esta clase 2 vas a entender cómo funciona el programa para que puedas tener más opciones disponibles en el panel de lienzo. ¿Qué sucede? Cricut tiene en la parte de aquí a la derecha este panel que dice ajustes. Cuando le das aquí tienes la opción de seleccionar tu experiencia con la aplicación. Puedes tener la opción beta o la opción en vivo. En este caso tengo seleccionada la opción beta, pero ¿qué beneficio me trae esto? Es que puedo utilizar funciones nuevas mucho antes de que estén 100% calibradas en el sistema de Cricut. Incluso Cricut anunció que para este 2024 estarán haciendo actualizaciones importantes en el programa de diseño. Por esta razón puedes ver muchas actualizaciones y herramientas nuevas como lo es esta de crear pegantinas. Esta que se ve aquí arriba se ve apagada porque no tengo nada en el panel de diseño. Por esta razón todo lo que está aquí arriba se ve como que no se puede utilizar. Voy a agregar una imagen para que veas cómo esto cambia al momento de que inserto cualquier imagen. Vamos a agregar esta de acá. Listo. Cierro. Listo. Ahora sí puedo ver todo el panel de aquí arriba y esta función de crear pegantinas está disponible para las personas que tienen Cricut Access. Si te fijas esto es algo muy particular de Cricut y es que todas las personas pueden utilizar sus imágenes pero deben de pagar la membresía. Aunque con la compra de la máquina y también tienes acceso a algunas que son gratuitas pero no todas y el hecho de tu pagar la membresía que es de 9.99 puedes acceder a una librería muy amplia de diseño que cada día se suben un montón de diseños nuevos que te pueden ayudar para agilizar tu proceso. Pero bien luego te hablo un poquito más a profundidad sobre esta parte del diseño y la política ángel que si no lo has visto te voy a dejar un vídeo relacionado para que entiendas mejor sobre esta parte de Cricut Access. Sin embargo todo esto te lo mencioné porque estábamos hablando de la opción beta y si te fijas aquí en la parte de arriba dice beta. Ahora qué sucede si yo cambio en ajustes al programa en vivo y le doy a hecho ella se va a reiniciar y esto va a abrirme el programa de forma fija o sea como debe de quedar todas las herramientas que ya están probadas y que ya están testeadas o sea que aquí vamos a tener un programa más estable. Y esto es un detalle muy importante para el correcto uso de la máquina. Muchas veces hay algunas fallas de las que te hablo más a profundidad en el curso completo de Cricut donde puedes encontrar que cuando estás en beta algunas cosas no funcionan tan bien como cuando estás en la versión en vivo. Ahora regresando al lienzo si te puedes fijar que la opción de stickers o pegantinas dejó de estar disponibles en esta versión de configuración. Ya que estamos hablando de configuración otra cosa que puedes cambiar para poder visualizar mejor o poder usar de guía es lo siguiente en ajustes le vas a decir en el lienzo que quieres utilizar la cuadrícula completa. Fíjate como aquí debajo se han colocado varios cuadritos y muchos más cuadritos pequeños que nos sirven de guía. Lo mismo sucede si le damos ajuste al lienzo nuevamente cuadrícula parcial podemos encontrar cuadros más grandes. Esto también nos puede ayudar sobre todo si trabajamos con capas y queremos tener todo bien alineado. Esta puede ser una buena opción de uso. Ahora por lo regular me siento más cómoda utilizando el diseño totalmente blanco en el fondo. Pero ya esto es de tu elección y tu comodidad. Algo más que podemos ver en los ajustes es que en general seleccionas tu país, tu idioma, puedes ver el programa en todos estos idiomas. Aquí lo estamos viendo en español. Mi suscripción dice inactiva. Como ves por el momento no estoy pagando Cricut Access. Pero puedes utilizar la prueba gratuita si compras tu máquina. Creo que te dan un mes cuando compras tu máquina y así puedes probar la membresía para ver si te gusta. Ahora te recomiendo que no la actives. Automáticamente compres la máquina, o sea automáticamente la instales porque lo primero es que conozcas todo lo que puedes hacer con ella y ya luego que si le vayas a sacar mucho provecho, actives la membresía y pues tienes un mes gratis. Y otra cosa que puedes hacer es actualizar el framework. Esto suelo hacerlo cuando hay actualizaciones del programa, cuando la calibración de la máquina no está quedando muy bien. A veces ellas simplemente necesitan una actualización y aquí es donde lo vas a realizar. Aquí hay ya opciones bastante particulares según el dispositivo Cricut que estés utilizando. Aquí puedes ajustar los materiales personalizados. Puedes crear tu propia configuración de material. Según la máquina que ella vaya a utilizar, puedes hacerlo. Esto de vincular cartuchos que sale aquí debajo es que hace mucho tiempo Cricut vendía unos cartuchos con imágenes. Sobre todo es lo mismo que tenemos disponible en la librería de Design Space, pero antes eran de forma física. Y para todas las personas que tienen máquinas viejitas, pueden vincularlo utilizando esta versión. O sea que si compraste esos cartuchos, aún los puedes utilizar vinculándolo por esta vía. Pero es algo que puedes hacer una sola vez con un perfil. O sea, si ya están vinculados, ya no lo vas a poder utilizar o regalárselo a alguien más, porque ya van a estar desechados. Otra cosa del lienzo que es muy muy fundamental es las medidas. Dice que puedes utilizar el sistema imperial o el sistema métrico. Si le doy a hecho, me doy cuenta que me va a cambiar a centímetros. Aquí está el ancho y el alto. Ahora, si yo vuelvo, aquí lo dice, ¿ves? Centímetros. Ahora, si tú prefieres trabajar en pulgadas, te vas al lienzo y le das a sistema imperial. Y aquí podemos ver el tamaño en pulgadas. Esto es muy muy importante porque hay muchas personas que trabajan en pulgadas, pero otras trabajan mejor en centímetros. Así que aquí es donde puedes configurar la versión de medida que tú prefieres utilizar. Algo más que puedes ver en los ajustes es el tipo de carga. Aquí predeterminado puedes tener cuáles son los tipos de tapete que quieres colocar o sin tapetes o con tapete utilizando la máquina que vayas colocando. Y aquí mismo también la medida para las hojas de imprimir y cortar. Pero no te preocupes que eso es algo que puedes ir manejando en cada proyecto de forma particular al momento de que estés trabajando el diseño. Así que no debes de preocuparte mucho por esta parte. Aquí en notificaciones puedes activar o desactivar lo que quieres que te aparezca aquí en esta campanita de aquí arriba. Que cuando entras aquí te dice quién le dio un like, quién se suscribió a tu perfil y todo eso del perfil te lo cuento en la próxima clase. Y si quieres aprender todos mis trucos para utilizar Cricut de forma experta, te invito a que mires mis clases online. Podrás encontrar un curso completo con todas las máquinas Cricut. Pero si tú solamente tienes la versión pequeña, o sea las Cricut Joy o las versiones Explore y Maker, puedes encontrar el curso seccionado por máquinas. De esta forma puedes encontrarlo un poco más asequible a tu bolsillo. Así que te invito a que le des clic al enlace de la descripción para que puedas encontrar toda la información y convertirte en una experta usando Cricut. En la próxima clase te enseñaré cómo el perfil de Cricut se puede convertir en tu aliado para encontrar perfiles con proyectos súper súper divertidos y muy fáciles de crear. Así que no te la pierdas porque estoy segura que te encantará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!